¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jack Trinka. En este vídeo vamos a jugar este juego de geografía. Vamos a ver si puedo ubicar todos los países del mundo o al menos quiero sacar la mayoría bien. Para este juego activé los territorios de Kosovo, los territorios de Sahara Occidental, de Chipre del Norte, de Abjasia, que son estados no reconocidos, pero me pareció interesante ponerlos para que sea un poco más complicado. El objetivo es dejar el mapa en blanco y bueno, vamos a ver qué tan Juan Camané hizo hoy para esto. Vamos a ver si puedo sacar todos. Los seleccionaron, de nuevo los selecciono y comenzamos. Corri se va con Vietnam. Acá está Vietnam. Primero bien, Niger. Sí, Irlanda. Ya bajito del Reino Unido. Irlanda. Barén. Vámonos al Golfo Pérsico. Correcto. Liberia. Vámonos a África. Liberia. Lituania. Vámonos a Europa. A los países de la ex-Unión Soviética. Argelia. Mónaco, el principado de Mónaco. Estonia, otro país de la ex-unión soviética. India. Vamos a la India. Mauricio. La isla de Mauricio, en África. Ahí está. Tansania Correcto Llegamos 12, vamos muy bien Wernsey Aquí por Reino Unido En esa esta isla Correcto Kibuti en África Bueno, aquí no Ahí está, correcto San Vicente y las Granaditas Vámonos al Caribe Y ahí está Esla de Mayotte En África perteneciente a Francia Ahí está Países Bajos U Holanda Ahí está Etiopía, África de nuevo Ahí está, Costa Rica pura vida Los tipos Un abrazo a Costa Rica Ya se alguien me está viendo por ahí Sahara Occidental Sí, sí, sí Vamos a rimar Venezuela Vamos a Cuba La isla Papi Cuba Turkmenistán Turkmenistán País de la ex Unión Soviética Es... 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 Correcto Argentina, boludo Vale Cuántas copas tenés vos Es la de reunión En África En África Correcto En diálogos 25 Vamos bien, vamos bien Kosovo Kosovo Este territorio que se quiere independizar de Serbia Correcto Islandia Aquí está Islandia Ecuador Otra vez a Sudamérica Afganistán Afganistán Correcto Bermudas Imagínense estar tan solos como Bermudas Porque están todas las islas del Caribe Bermudas aquí solo Lejos de todo Chile Serbia Rojitsa Militsa Hello Who are you? They are my friends Serbian friends Guinea Guinea Es... Es... De Brasil Reino Unido Paso 35 Venga, vamos bien Vamos a sacar todos bien Granada Granada Ahí está Taiwán Está al lado de China Ahí está Taiwán Azerbaiyán Tural Zarifa How are you? I meet you Islas Vírgenes de Estados Unidos Correcto Montserrat Es un país muy pequeño del Caribe Ahí está Panamá Ahí está Panamá Está en Totomí Príncipe De Nuevo África Este par de islitas Correcto Indonesia Justamente los límites de Oceanía y Asia Justo Indonesia Ucrania 44 Venga, vamos bien Guyana Italia Correcto Gabón Correcto Tonga La isla es de Tonga Genia 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 Ahí está Croacia Uescola también holandia le damos 50 vamos bien vamos bien zimbabue va pues hoy es este me parece espero que sí así es andorra correcto y el signo de suiza y austria islas marshall correcto germany white vamos al golfo pérsico el golfo pérsico y white es esta Dominica, el Caribe de nuevo, Malviva, saca un poco de la India, Letonia, vámonos otra vez a Europa, Corea del Sur, Irak, un Irak 4, Somalia en África, Kenia, Tayyipistán, Ay, vengo equivocando, si es ese ahí, esto es Kirguistán, lo andaba regando, Irán, este es Irán, Guadalupe, Francia, la isla de Guadalupe, Bulgaria, los búlgaros, Rusia, ya con eso quite gran parte del mapa, Guiana, Francesa, Guiana, Francesa, correcto, Guiana, es de las islas de Caribe Pegasa, Venezuela, es esta, venía al Sudáfrica y fue al mundial de 2010, muy buen mundial por cierto, Jordania, Jordania es esto, Togo, me acuerdo mucho de Togo porque fue al mundial de 2006, Aruba, es de las islas de Caribe Pegasa, Venezuela, vaya, vaya, correcto, Tailandia, Tailandia, esta, es este, se le pienso tantito, no me voy a equivocar, si es ese, correcto, Isla de Man, un perteneciente al Reino Unido, Sirrita, hay mero, Luxemburgo, entre Alemania y México, Suiza, saludos Nils, Vaticano, República del Congo, Santa Lucía, no me voy a equivocar, si es correcto, Volkina Faso, es este, si es, Burundi, Burundi es este, Anguila, vámonos de nuevo al Caribe, estoy arrasando con el Caribe, y es bueno, voy a irme equivocando porque son de los países que te puedes confundir porque son muy pequeños, voy a irme, Camboya, Camboya, aquí está, Eslovaquia para mis antiguos del colegio, Eslovenia, Eslovaquia, Eslo, que vamos a ver, Glovaquia, Eslovaquia, 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 la isla de Fiji, Fiji es este, correcto, Siria, Siria está aquí, Mauritania, es este, Moldavia, aquí al ladito de Ucrania, la empresa que me siento a la URSS, listo, Sierra Leona, correcto, Estados Federados de Micronesia, en Oceanía, correcto, Namibia, justo arriba de Sudáfrica, correcto, Angola, Angola es este, si no me equivoco, así es, Uganda, 1,95, ya me estoy ilusionando con sacar todos bien, eh, me cuento que voy a sacarme mal a lo mucho unos 10, pero ya me estoy ilusionando, Uganda, Uganda es este, Uganda, ahí está, Kazajistán, Triple G, la tierra de Triple G, que no pudo con mi canelito, Barbados, la isla más retirada del Caribe de México, aquí, apartado de todo, Botswana, arriba de Sudáfrica, Eslovenia, Eslovaquia, Eslo, ah, mis antiguís, qué épocas, qué épocas, Eslovenia, Uzbekistán, otro país de la ex Unión Soviética, Guatemala, nuestros vecinos, saludos a nuestros vecinos, listo, Arabia Saudita y quiero dinero de petróleo, correcto, 103, venga, ojalá saque todos bien, Noruega, correcto, Honduras, esto es Honduras, déjame revisar bien, si esto es Honduras, Uruguay, acá va a actuar Argentina, correcto, Japón, correcto, Abjasia, territorio, país no reconocido, al lado de Georgia, Armenia, natural, no le va a gustar esto, Sirlanka, isla abajo de la India, Samoa Americana, vámonos a Oceanía, por eso somos los que me dan miedo, porque están muy pequeños, correcto, República Popular de China, aquí está China, República Centroafricana, es esta, la isla de Malta, justo abajo de Italia, aquí está, Suecia, aquí está Suecia, aquí está Suecia, Esuatini, este me parece correcto, Ruanda, aquí está Ruanda, Turcas y Caicos, aquí era de las Bahamas, correcto, Camerún, Camerún, está justo aquí, genial, llevo 119, vuelve a Grecia, viene a Europa, correcto, Pakistán, está Pakistán, correcto, Zambia, Zambia es esta, sí, correcto, Belmán antes, Belmán antes, Belmán, si queréis cambiar el nombre Cepo, no mucho, y es este, Líbano, ahí está Líbano, Samoa, de nuevo Oceanía, cada que saco viene el Caribe de Oceanía, siento un alivio y, Siento que aumenta mucho la posibilidad de sacar todo bien, porque están en las que me da miedo equivocarme, uff, correcto, dice aquí en Británicas, en la de Puerto Rico, arriba, genial, Bélgica, Bélgica, Bélgica y esta Bélgica, 127, venga, Palauz, Palauz, son unas islas que están aquí, los cortos, genial, genial, el estado de Palestina, Palestina, faltan 100, justamente 100, esperemos sacar todo bien, Super del Norte, correcto, Yemen, correcto, Rúmania, también son latinos, no sé por qué estamos tan desconectados de ellos, ni los pelamos, y eso que son latinos, como, where is, donde está ese, no sé, no sé, donde está, donde está, aquí está, Haití, correcto, República Dominicana, pues, vecinos, la isla entera, Islas Cook, es, es, si no me equivoco, así es, las Bahamas, que van a tristear mucho los gringos, correcto, Seychelles, está, acá es una isla, que pertenece a África, muy lejana por aquí, Chat, Chat es esta, Georgia, de nuevo nos vamos a, aquí a Europa, ahí está, Oman, abajito de Arabia Saudita, ese es Oman, Malasia, Malasia, aquí está, Papua Nueva Guinea, aquí está, Kirquistán, no es un chavo de ahí, me ayudó a encontrar mi camino en Berlín, estaba perdido, se le dudó a Kirquistán, si es que, me ven, que no creo, Libia, Bielorrusia, el país de la Unión Soviética, Bangladesh, Bangladesh, aquí está, hoy, estoy ilusionando, espero sacar todos bien, Felice, vamos a ver, las islas de Santa Helena, Laos, vamos a ver, está Laos, ahí está Laos, Islas Caimán, Islas Caimán, están justo abajo de Cuba, correcto, Martínica, la isla de Martínica, está justo aquí, Comoras, las islas de Comoras, en África, ahí está, genial, 154, Finlandia, Finlandia, ahí está, Australia, 155, venga, veamos bien, Chequia, República Checa, aquí está, Sudán del Sur, ahí está, Filipinas, la tierra de Mani, Pacman, Pacquiao, correcto, Nigeria, Brune, aquí por Malasia, aquí está Brune, Mongolia, Nicaragua, 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 está justo aquí, San Cristóbal y Nieves, otra isla del Caribe, que son estas, correcto, Francia, Francia, Costa de Martí, la tierra de Tirito, va, Bolivia, Bolivia, los Inmar, vamos a Bolivia, Perú, Emiratos Árabes Unidos, vamos al Golfo Pérsico, de nuevo, y ahí está, Surinam, vamos a Sudamérica, ahí está Surinam, Austria, aquí está Austria, Cabo Verde, la isla de Cabo Verde, en África, ahí está, Paraguay, los otros Inmar, nunca he sabido por qué es gran carrilla Bolivia y no Paraguay, si también es Inmar, Antigua y Barbuda, de nuevo al Caribe, Montenegro, vamos a Montenegro, entre los países de la de Yugoslavia, y es este, Macedonia del Norte, Nueva Caledonia, es la zona de Australia, Mali, país africano, muy grande por cierto, se nega la tierra de Estadio Maní, la Urú, es de los difíciles, los que me dan miedo porque, me dan miedo no ubicarlos, mi profesión es, ah, correcto, luego los profesores, suelen ser engañosos, se disimulan con otra, con otra parte de los países, que son varias islas, y no sabes distinguir, es un poco complicado, pero voy bien, Mozambique, correcto, entre China e India, correcto, Timor Oriental, aquí, aquí está, aquí está, aquí está en Indonesia, el lado de Indonesia, correcto, en Canadá, ya casi lo hacemos, puedo hacerlo invicto, espero no tener ningún error, Isla Salomón, aquí está, un saludo para Salomón, de los cuarenta principales, muy buen amigo, Albania, ahí está, Eritria, conocí un chavo de Eritria, en un tren, iba rumbo a Berlín, si no me equivoco, y ahí lo conocí, bueno dónde el chavo, Turquía, aquí está Turquía, NAME, Portugal, la tierra de mi comandante, Chubalú, Chubalú, en Oceanía, no me vaya vaya, son de los que se complican, Chubalú, correcto, oh, no hay miedo a fallar, Malawi, correcto, Sudán, 191, es por no procederla, y a equivocarme aquí, es por Sassouliar, Nueva Zelanda, Guinea Ecuatorial, bien justo en el Ecuador, también, pues se llama Guinea Ecuatorial, Madagascar, aquí para saludar al Rey Julian, Jamaica, los Reggae Boys, venga, correcto, Islas Malvinas, a estos los argentinos, le duele, vale, boludo, cuántas copas tenés vos, gana, justo al costo de Marfín, ahí es, Kiribati, muchas islas de Oceanía, es estas, correcto, Islas Pitca, y, correcto, es este, no es en Oceanía, es en estas islas, Bosnia, Césargovina, ay, llevo 200, oh, genial, Gambia, aquí entre Senegal, Corea del Norte, venga, 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 Dinamarca, arriba de Alemania, Puerto Rico, Puerto Rico, Papi, Boricua, ya tú sabes, el hiel, oh, el país con hombre de semental, correcto, la Polinesia Francesa, es de Oceanía, pero está hasta el otro lado, correcto, y es otro, aquí viene, está Sudáfrica, correcto, faltan 20, Islas Marinas del Norte, aquí por Oceanía, correcto, Polonia, correcto, Colombia, donde, parcero, qué quiere, parcero, Egipto, Singapur, es un pequeñísimo país, abajo de Malasia, el miradito vago, vámonos de nuevo al Caribe, línea, misao, es este, Cúñez, la isla de Jersey, en Reino Unido, por Francia y Reino Unido, ahí está, Bhutan, Bhutan está, entre China, y ya está, San Marino, casi lo logramos, casi lo logramos, podemos locos azulearla, República Democrática del Congo, tengo miedo a una cosa juliada, eh, para destacar, pero bueno, hay que poner confianza, Islas Héroe, correcto, Qatar, tenemos Copa del Mundo, venga, venga, correcto, Curacao, Isla del Caribe, cercana a Venezuela, está Curacao, Hungría, los húngaros, los húngaros, aquí están los húngaros, Chipre, Marruecos, España, El Salvador, de sus dados, unidos, fíjense qué joyita, quién fue el último, oh, saqué todos bien, soy un crack, soy un crack, me siento súper feliz, saqué todos bien, bueno, creo que ese es un talentillo, por ahí que tengo, y les queremos conocer, todos y cada uno, de estos países, muchas gracias, si llegaron al final del video, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo, y por qué no, los reto que ustedes lo hagan, ustedes lo hacen, encuentro en todos los países, o la cantidad que puedan, lo suben, me dejan el like en los comentarios, y yo lo checo, nos vemos en la próxima, los saluda, Jack Tringa.